Esta misma hora, pero de ayer martes, el delegado del gobierno central en Cataluña, Enrique Millo, él aseguraba, y lo contábamos, que el desarrollo del artículo 155 en esa comunidad autónoma estaba siendo impecable, nos decía. Detrás de esa información hay sobre todo un colectivo laboral. O por lo menos, no sé si sobre todo, pero ahí está ese colectivo de los funcionarios, detrás de lo que tiene que ver con el desarrollo del 155. CESIF es el sindicato que lo representa mayoritariamente en todo el país. Estoy hablando de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Su presidente se llama Miguel Borra. Señor Borra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le está llegando en estas horas de sus compañeros en Cataluña a propósito del desarrollo, de la puesta en marcha de ese artículo 151 de la Constitución que permite intervenir en una autónoma? Bueno, pues una total y absoluta normalidad. Se están prestando todos los servicios públicos sin que haya ninguna incidencia que haya que resaltar. Incluso yo diría un poquito más, mucho más tranquilo todo que estos días anteriores. Es decir, todos los empleados públicos han acudido a sus puestos de trabajo, como no puede ser de otra manera. Y todos los empleados públicos, en este caso los que dependían de la Generalidad, que ahora pasan a depender directamente del Gobierno Central, a través del Secretario de Estado de Administración Territorial, don Roberto Bermúdez, pues están cumpliendo su trabajo sin ningún tipo de incidencia. ¿Cuántos funcionarios trabajan en Cataluña, más o menos? Pues en la Generalidad trabajan 169.000 empleados públicos, a los que hay que sumar 26.000 empleados públicos que dependen de la Universidad. Estos podríamos decir que son los empleados públicos autonómicos, son los que han pasado a depender, sobre todo los de la Generalidad, han pasado a depender directamente del Gobierno Central. Y no nos podemos olvidar que hay 84.000 empleados públicos que dependen de las administraciones locales, y aquí es donde podemos o podría surgir algún problema, porque estos empleados públicos siguen dependiendo de sus alcaldes y de sus concejales. A todos estos que he dicho, habría que añadir 26.000 trabajadores, empleados públicos que dependen directamente de la Administración General del Estado. Estamos hablando de un cuarto de millón de personas. Sumándolos todos serían unos 303.000. Hace tiempo que ustedes pusieron en marcha un protocolo de actuación, por si alguno de sus compañeros se tenía que enfrentar a una orden manifiestamente contraria, a priori a la legislación, una posible orden del Gobierno de la Generalitat, de algún alcalde, pero que era, en el caso de la Generalitat, consejeros, president, pero que ya no es, o que ya no son, desde el pasado viernes, en la aplicación precisamente de ese artículo 155. Pero, alcaldes independentistas, a verlos, haylos. Ese protocolo que yo estoy recordando ha sido muy utilizado, se lo pregunto de otra manera. ¿Ha vivido mucha presión este colectivo de trabajadores que usted representa, y hasta donde usted sepa, señor Borra? Efectivamente, nosotros, a finales del año 2015, en el Colegio de Periodistas de Barcelona, presentábamos el protocolo de actuación ante una posible orden ilegal. Sus oyentes tienen que saber que un funcionario solamente se puede negar a cumplir una orden cuando esa orden no admita discusión jurídica sobre su ilegalidad. Es decir, no hay tantas órdenes que no admitan discusión jurídica. Indudablemente ha habido una que ha sido muy clara, que cuando el Tribunal Constitucional anula la posibilidad de que exista ese referéndum ilegal, está claro que todo lo que vaya a favor de ese referéndum va a ser inconstitucional. Ese protocolo, nosotros lo que le decíamos al funcionario, ante el caso de la duda, pida usted la orden por escrito, y una vez pedida por escrito, presente denuncia ante la inspección de su consejería y presente denuncia ante la fiscalía, con lo cual ya son los tribunales los que tienen que actuar. Lo que ha habido ha sido muchas presiones a lo largo, no solamente de estos meses, sino durante muchísimos años, que se ha estado señalando en la Administración Pública Catalana aquel que no era independentista. A la hora de la verdad ha habido órdenes ilegales. Algunas ha habido que se han podido cortar. Yo creo que bastante de raíz. Podemos recordar esa directora de instituto que se negó a dar las llaves. Podemos recordar cómo se han hecho con las llaves de algunos centros públicos para poderlos abrir en esta consulta ilegal del 1 de octubre. Lo que sí que está claro es que desde que el Gobierno Central, a través de don Roberto Bermúdez de Castro, toma las riendas de la Generalidad, ningún empleado público de la Generalidad ya va a recibir ninguna orden ilegal, porque si recibiera alguna orden ilegal de algún mando intermedio, indudablemente este mando intermedio lo primero que se haría sería cesarlo. ¿Dónde vemos nosotros que pudiera existir ahora el problema? En los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque la Administración local sigue dependiendo, a través, como es lógico, de la autonomía de la Administración local, pues de los alcaldes y concejales, y todos sabemos que hay bastantes ayuntamientos que ya se han definido claramente que son independentistas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que ocurre es que los empleados públicos tenemos muy claro lo que marca el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública Catalana, y en su primer artículo de faltas muy graves está el no acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y está también muy claro cuál es el castigo si no se acata la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que es el apartamiento del servicio, es decir, el funcionario podría llegar a perder la plaza. En el reglamento disciplinario de los Mossos de Escuadra está lo mismo, falta muy grave el no acatamiento de la Constitución o el acatamiento de la Estatuto de Autonomía, con lo cual eso implicaría la suspensión del servicio. Y, hombre, indudablemente los empleados públicos somos fiel reflejo de la sociedad. Si hay un porcentaje de ciudadanos catalanes que están próximos a la independencia, cabe pensar que eso también pasa en los empleados públicos. Pero, claro, arriesgarte a perder el puesto de trabajo, pues una cosa son las ideas políticas y otra cosa es el puesto de trabajo, y me va a permitir que le haga una pequeña nota. Resulta que los políticos independentistas se han cuidado muy mucho de que no se pueda seguir el voto que han dado en el Parlamento catalán para que la justicia no pueda actuar contra ellos, y les están pidiendo a los funcionarios que vayan a pecho descubierto y que se jueguen el puesto de trabajo. Está usted hablando, se está usted refiriendo a ese voto secreto. Efectivamente, el voto secreto que tuvieron en esta última jornada... El pasado viernes. El pasado viernes, que eso indudablemente se hace pues para intentar impedir que la acción de la justicia vaya contra lo que es una acción manifiestamente ilegal. Tengo que decir que aquí ya estuvo un funcionario, porque el letrado de las Cortes expresamente, expresamente les dijo que no se podía someter a votación. Eso queda inconstitucional. No debe ser fácil, Miguel, no debe ser fácil asumir que uno en su trabajo tenga que ser por obligación el foco de atención o que en algunos casos se esté en el ojo del huracán. Estoy pensando, y usted los ha citado antes, en el cuerpo de los Mossos de Escuadra, que es un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, aunque vinculado directamente a la Generalitat. Por cierto, ellos también tienen sus correspondientes organizaciones sindicales, por supuesto que sí. No debe ser fácil mantenerse ahí, bueno, pues a pie de obra, en ese día a día y con esa presión encima. Efectivamente, pero el problema de todo esto, no solamente para los Mossos de Escuadra, es la politización de las administraciones públicas. Los empleados públicos somos servidores de los ciudadanos y no deberían los partidos políticos de utilizarlos absolutamente para nada de sus peleas políticas. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora con los Mossos de Escuadra? Pues que una vez que se ha quitado al mayor trapero y han puesto a su segundo, a su segundo, el segundo ha hecho, pues lo que hay que hacer es decir, reunirse con el ministro del Interior, decir que se va a acatar la Constitución y las órdenes que vengan del gobierno central y se acabaron los problemas, porque muchas veces los problemas que han podido tener los Mossos han sido porque han recibido instrucciones o muy laxas o muy contradictorias. Me va a permitir poner un ejemplo muy sencillo. Si hay un cuartel de los Mossos en una calle y se está votando dos calles a la izquierda, pero los Mossos no reciben la orden de salir, pues indudablemente no van a salir. Y si reciben la orden de, ante la mínima oposición de los ciudadanos, ustedes no hagan nada. Pues ustedes no van a hacer nada. En fin, las imágenes del 1 de octubre yo creo que nos han impactado absolutamente a todos, pero son imágenes que son muy repetitivas, muy repetitivas, son siempre las mismas. Yo creo que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre estuvo dentro de la legalidad y desde luego respondieron a lo que en ese momento se necesitaba. Gracias a Dios no hubo que lamentar males mayores y bueno, yo hace un par de semanas estaba en Berlín y estábamos hablando de estos temas. Claro, yo a nuestros colegas alemanes les recordaba cuando se reunió el G20 en Alemania que precisamente su policía tampoco repartió flores. Desde el más absoluto anonimato, por supuesto que sí, señor Borra, no podía ser de otra manera, pero le pregunto, ¿conoce algún caso que haya llegado al CESIF, a su sindicato, de algún compañero que lo haya pasado especialmente mal en esta semana? Sí, y no solamente algún caso, sino bastantes casos y yo creo que el mejor exponente de ver que un empleado público lo está pasando mal es cuando te pregunta sobre la posibilidad de traslado fuera de la comunidad autónoma catalana. Esto ha ocurrido con cierta frecuencia en estos últimos meses. Sí, efectivamente hemos recibido no una docena de correos, sino bastantes más correos, pues muchas veces incluso de matrimonios, que una persona es docente, el otro es sanitario, y que preguntaban sobre la posibilidad de salir fuera de la comunidad catalana. Lamentablemente en España, por ejemplo, en el tema sanitario, moverte de Guadalajara a Alcalá de Henares es prácticamente imposible. Hace unas semanas comparecíamos ante la subcomisión de justicia del Congreso de los Diputados y les trasladábamos a los partidos políticos que había muchísimos trabajadores de la justicia que querían que se abriera un procedimiento extraordinario para marcharse de Cataluña. Porque no es que el problema probablemente no vaya a estar en estos siguientes meses que el foco mediático está muy encima de la administración catalana, sino que el problema está que va a pasar también después del 21 de diciembre. Porque, claro, estamos demasiado acostumbrados al uso político de las administraciones públicas y aquí se ha señalado a las personas que no son independentistas. O sea, se han preocupado muy mucho estos partidos que se han situado fuera de la legalidad en hacer dos colectivos, los que son independentistas y los que no lo son. Y, desde luego, los empleados públicos lo que estamos es al servicio de los ciudadanos y nosotros ni tenemos ni debemos que entrar en temas políticos. Hablaba usted antes de esos correos que pedían información a propósito de la posibilidad de cambiar de ascensión geográfica, es decir, para trabajar en otro centro de trabajo de la administración pública, pero fuera de la comunidad autónoma de Cataluña. Bueno, no es exactamente el mismo caso, pero nosotros... Yo he leído de informaciones y usted seguro que tiene datos al respecto de muchos mosos que estarían intentando sondear la posibilidad de seguir en Cataluña, pero cambiando de cuerpo. Policía o Guardia Civil. ¿A usted le consta esto? Sí, sí, efectivamente. Además, ya existe una ley que es una ley de pasarela. Lo que ocurre es una ley de pasarela que se tiene que desarrollar. Hace un par de meses hubo sobre este tema en el Senado varias sesiones y, efectivamente, hay mosos de escuadra que quieren seguir trabajando en Cataluña pero que querrían hacerlo dentro de la Policía Nacional aún perdiendo... O la Guardia Civil. O la Guardia Civil, aún perdiendo dinero. Le iba a preguntar por eso. ¿Están ustedes inmersos en una campaña de equiparación salarial? Administración General del Estado. ¿Pasa, entre otros, esta cuestión por ahí? Efectivamente, vamos a ver. Yo creo que, además, el caso que se ha puesto ahora encima de la mesa en las últimas semanas ha sido el de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la diferencia salarial que mantienen, por ejemplo, con otro cuerpo de fuerza de seguridad del Estado como son los mosos de escuadra. Ayer mismo estaba yo reunido con don Antonio Labrado, que es el secretario general de la Confederación Española de Policía, donde él me decía la valoración económica que sería necesaria para equiparar a la Policía Nacional y Guardia Civil con los mosos de escuadra, en torno a los 1.200 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que como los empleados públicos tenemos distintos empleadores, distintas administraciones de las cuales dependemos, podemos depender de la universidad, podemos depender de distintas administraciones locales o de distintas comunidades. Por lo tanto, y a partir de ahí, distintos baremos de sueldo, de salario. Totalmente, efectivamente. Entonces, Administración General del Estado, que es la que depende del gobierno central, pues como el gobierno central es siempre el gobierno que más estrictamente cumple con todas las necesidades, etcétera, etcétera, pues son cuerpos que a lo largo de estos últimos 30 años se han ido quedando sus salarios desfasados. Por poner un ejemplo, prisiones, los funcionarios de prisiones que en el caso de Catalán están transferidos y cobran directamente del gobierno catalán, pues estamos hablando que puede haber 500 euros de diferencia salarial mensual con respecto al resto de funcionarios de prisiones que no están transferidos y que cobran del Estado. Entonces, nosotros hemos iniciado una campaña que es igual trabajo, igual salario. Y de momento la hemos iniciado con la Administración General del Estado, pero que estamos también estudiando de extenderla en distintas comunidades autónomas. Y claro, es que no es lógico que un médico de Guadalajara cobre distinto que un médico de Alcalá de Henares. O sea, es que seguimos estando en el mismo país. Pero claro, es que estamos en un país y perdóneme, estamos en un país que no nos ponemos de acuerdo ni en el calendario de vacunaciones. Lo que pasa es que detrás de esa campaña hay un elemento a tener en cuenta que está ahora mismo en el aire, que se llama Presupuestos Generales del Estado. Y al calor precisamente de lo que está pasando en Cataluña. Porque esos Presupuestos Generales del Estado para 2018 necesitan del apoyo del apoyo de terceros países, de terceros partidos que van más allá del propio Grupo Popular o Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Estoy pensando en el Partido Nacionalista Vasco y esos cinco votos que han posibilitado meses atrás que tengamos en este presente año Presupuestos Generales del Estado. Pero en lo que tiene que ver con el contexto político y en el despliegue de ese artículo 155 el PNV está ahora en estos momentos mirando para otro lado cuando se le pregunta por la posibilidad de seguir apoyando esas cuentas generales del Reino para el próximo año 2018. Y en esas estamos. Eso a efectos de función pública debe paralizar señor Borra muchas cosas. Efectivamente. Nosotros a finales del mes de septiembre estábamos trabajando intensamente con el Ministerio de Hacienda pues porque iban a ir los presupuestos en el penúltimo viernes del mes de septiembre. Estalló todo este tema catalán se aceleró todo este tema catalán con lo cual el PNV efectivamente dio un paso atrás en esa negociación que ellos llevaban a nivel de grupos parlamentarios y nos encontramos con que teníamos avanzados algunos aspectos muy importantes en oferta pública de empleo que en estos momentos al no haber presupuestos pues eso está indudablemente congelado. Lo mismo que nos pasa con el tema de las retribuciones. Nosotros al gobierno le dijimos que no a la subida que nos había propuesto por algo muy sencillo y que sus oyentes yo creo que van a entender muy bien en los últimos años los empleados públicos es decir nuestros médicos nuestros maestros bomberos policías jueces carteros etcétera hemos perdido un 20% de poder adquisitivo a lo largo de estos años es decir llevamos desde el año 2010 que tuvimos la quita del señor Zapatero desde el 2011 congelados la quita de la paga extra y cuando se nos ha subido algo ha sido en el año 16 y en el 17 un 1% que ni siquiera nos ha servido para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. nosotros le hemos exigido al gobierno que reconozca que los empleados públicos hemos perdido como mínimo ese 20% y digo como mínimo porque ha habido comunidades autónomas como Andalucía Castilla-La Mancha o como Cataluña que además de la paga extra del 12 se les ha quitado a los empleados públicos allí más porcentaje de pagas extras del 13 del 14 etcétera absolutamente ningún tipo de incidencias pues yo creo que animará al PNV a retomar a retomar esas negociaciones y bueno yo también ahí lo dejo que el que si si todo esto no aprendemos y que sigamos dependiendo de 5 votos de una determinada comunidad autónoma para sacar adelante los presupuestos generales de todo el Estado pues bueno pero en fin nosotros vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que los presupuestos salgan adelante para que los empleados públicos podamos empezar a recuperar algo de todo ese poder adquisitivo que hemos perdido y vuelva a incidir que los empleados públicos que son esos nuestros médicos nuestros bomberos todo este colectivo que estamos al servicio de los ciudadanos ha incidido usted mucho en bueno pues en la revisión salarial y de los problemas que surgen a partir de que ese presupuesto de año 1018 pues esté un poco en el ladero en el aire pero hay un segundo territorio que usted ha pasado un poquito de esos labios pero en el que yo quiero que profundice se llaman oposiciones también se complican claro si no hay presupuestos generales del Estado pues habíamos conseguido firmar el 29 de marzo de este año para los presupuestos del 17 un acuerdo bastante bueno y ahora habíamos conseguido mejorar ese acuerdo en base sobre todo a qué pues en base a intentar acabar con la precariedad en el empleo que tenemos los empleados públicos en estos momentos hay más de 250.000 personas trabajando para las distintas administraciones y que no tienen un puesto de trabajo estable porque no han salido oposiciones de sus plazas y habíamos conseguido negociar con doña Elena Collado que es la Secretaría de Estado de Función Pública pues un acuerdo muy positivo para que esas plazas pudieran salir adelante si no hay presupuestos pues nos encontramos con que esto está parado hemos mantenido ya reuniones con los distintos grupos parlamentarios pues para que aunque no si no hubiera presupuestos pues bien vía real decreto consiguieramos sacar adelante tanto la no congelación salarial como la oferta pública de empleo que es uno de los temas que nos preocupa mucho pues porque la crisis se ha llevado por delante muchísimos puestos de trabajo de empleados públicos y sobre todo porque creemos que es de necesidad que no tengamos por ejemplo médicos en servicios de urgencias que llevan contratados 15 años porque no han salido a sus puestos de trabajo o docentes que cada curso tienen que cambiar de colegio porque no han tenido la opción a consolidar la plaza yo creo que el tener estabilidad en el empleo y además un empleo de calidad como es el empleo público es positivo para todos y es positivo para los servicios públicos y para los ciudadanos y luego están aquellos que están trabajando efectivamente en las administraciones que tienen un contrato pero que es un contrato temporal hay muchísimas personas son los interinos estos que le estaba comentando y que hay absolutamente de todas las categorías y absolutamente en todos los sectores de la administración ¿esto cómo lo pretenden ustedes reconducir? bueno pues esto lo que se puede reconducir es en vez de sacar solo a oposición lo que se conoce como tasa de reposición que es decir las personas que se jubilan salen sus plazas que en estos momentos tenemos en gran parte de los sectores el 100% de esa tasa de reposición es decir todos los médicos que se jubilen sus plazas van a salir esto se consigue también sacando a mayores las plazas que en estos momentos están siendo desarrolladas por trabajo temporal a través de esos contratos es decir no solamente vamos a poder sacar por poner un ejemplo esas 100 plazas de esos médicos que se han jubilado sino que esas 100 plazas les podremos añadir pues otras tantas que son de que en estos momentos se encuentran ocupadas por personal temporal son oposiciones que van a respetar igualdad mérito capacidad y publicidad como marca nuestra constitución pero en las cuales estamos trabajando para que se reconozca los servicios prestados es decir el tiempo de trabajo esa experiencia profesional que tiene ese médico por ejemplo que lleva 15 años en urgencias se le tiene que valorar de cara a esa oposición y lo que vamos a luchar es porque esas 250.000 personas que en estos momentos tienen un empleo precario pues puedan conseguir una plaza en propiedad ¿por qué precario y no temporal? porque es más temporal que precario ¿o es que también es precario? bueno es que todo empleo que está sujeto por así decirlo a que te pueden despedir a que te pueden amortizar la plaza pues indudablemente es un empleo precario ¿qué es lo que ha pasado con la crisis? es decir cuando nosotros decimos que en la crisis han perdido casi 300.000 puestos de trabajo muchas personas se extrañan y nos preguntan ¿cómo? bueno pero si el funcionario tiene la plaza para siempre no, no perdona es que hay muchos funcionarios hay mucho personal estatutario que son los trabajadores de la sanidad que no han tenido la opción de sacar esa plaza con lo cual están en precario porque sus plazas son siempre o están siempre que se pueden amortizar es decir que ellos pueden irse a la calle y el trabajador pierde pero también lo que pierde es el ciudadano porque deja de tener un médico en el centro de salud o deja de tener un docente más en el colegio etcétera en esto notan mucha poca o bastante sensibilidad por parte del gobierno de España bueno pues los gobiernos distintos gobiernos han tenido siempre nula sensibilidad a este tema hasta que llegó en septiembre del 2016 el Tribunal Superior Perdón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo que cuando se despedía a un personal temporal de la administración pública ese personal temporal tenía derecho a indemnización igual que en cualquier empresa privada aquello fue una revolución señor Borra aquello ha sido algo muy importante porque ha marcado un antes y un después es decir los empleados públicos funcionarios estatutarios o laborales después de estar seis años ocho años trabajando pues por lo que sea por la amortización de la plaza porque hay un concurso de traslados por miles de cuestiones te vas a la calle te despiden no tenías derecho a ningún tipo de indemnización y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una pregunta que hacen los tribunales superiores los tribunales de justicia españoles lo que dicen es que no puede haber discriminación entre trabajadores por causa del contrato con lo cual esos trabajadores son susceptibles de recibir esa indemnización ante esta situación y ante el volumen que estábamos hablando pues es cuando nosotros conseguimos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública pues fuera sensible porque realmente el convertir estas plazas de personal temporal a que sean ocupadas por personal fijo no tiene realmente un coste económico esto fue a partir de una denuncia si no recuerdo mal de un creo que era una señora una funcionaria pública interina efectivamente o del Ministerio de Exteriores o de Interior no era del Ministerio del Ministerio de Interior del Ministerio de Interior estaba cubriendo una vacante sindical es decir estaba cubriendo a una persona que estaba liberada por una organización sindical y cuando se reincorpora esa persona es cuando surge todo este tema también ustedes son un sindicato muy particular en el sentido de que están defendiendo unos intereses muy determinados que es el cuerpo de la función pública de este país perdón me va a usted corregir seguro tenemos más de 4.000 delegados en la empresa privada tenemos en estos momentos 30.000 afiliados de la empresa privada y somos por ejemplo nos ha tocado negociar el aire de Coca-Cola o somos ayer por ejemplo ganábamos las elecciones en la Radial 4 aquí en Madrid y nosotros nos presentamos absolutamente en todos los sitios que los compañeros quieren confiar en nosotros y a todos los sitios vamos con la F de funcionarios eso le iba a preguntar igual se tienen ustedes que cambiar el acrónimo CSIF es Confederación Sindical Independiente de Funcionarios Central Sindical Independiente de Funcionarios lo que pasa que yo creo que los trabajadores aparte de la F lo que ven es la I de Independientes y lo que están viendo es otra manera distinta de hacer sindicalismo y pese a que es muy difícil entrar en el mundo de la empresa privada porque no podemos olvidar que la única ley orgánica de este país que no se ha tocado es decir se ha tocado la constitución pero lo que no se ha tocado es la ley orgánica de libertad sindical en España una empresa cierra pero sus delegados sindicales siguen computando efectos de representatividad en las oficinas públicas del registro repito porque esto es increíble o sea que una empresa cierra pero aún así los delegados sindicales siguen contando más de 80.000 delegados sindicales hay en este país de empresas que ya no existen y esto favorece siempre a los mismos dos sindicatos de clase hemos intentado y seguiremos intentando con este gobierno con el anterior y con el que venga luchar pues para conseguir también que la ley orgánica de libertad sindical se adecue a los tiempos modernos igual que hay una pluralidad de partidos políticos que consigamos que haya una pluralidad de sindicatos que trabajemos también en la empresa privada en la pública está claro que nosotros estamos al mismo nivel que los otros dos sindicatos de clase pero en la privada tenemos muchísimas dificultades perdón por la interrupción no, no, no todo lo contrario está usted aquí precisamente para que yo hable poco y usted mucho le iba a decir señor Borra que un castizo de Lavapiés que es un barrio muy castizo de Madrid diría al calor de lo que le acabo de escuchar menudo rejonazo a UGT y a condiciones obreras ¿qué tal se llevan? bueno pues depende de los temas como todo hay temas en los que tenemos que trabajar conjuntamente por el bien de los trabajadores y de los empleados públicos Asunto Cataluña por ejemplo Asunto Cataluña no hemos coincidido para nada nuestra postura desde el minuto 1 ha sido clarísima de defensa de la constitución y del ordenamiento jurídico vigente de tener ese protocolo para que los empleados públicos pudieran defenderse ante las órdenes ilegales y yo creo que todos sus oyentes pues han ido siguiendo a través de los medios de comunicación pues los bandazos cuando menos que han ido dando las otras dos organizaciones sindicales ¿está el movimiento sindical en nuestro país en buen estado de salud? yo creo que no yo creo que en estos momentos en nuestro país las organizaciones sociales y metamos ahí también los partidos políticos tenemos que recuperar esa credibilidad de los ciudadanos tenemos que demostrar que somos organizaciones útiles probablemente en la crisis todos podríamos haber hecho más partidos políticos sindicatos sociedad civil española etcétera nosotros CESIF somos una organización que intentamos estar a la par de los tiempos pues bueno por ejemplo somos la única organización auditorio externa efectivamente nosotros somos la única organización que tenemos todas nuestras cuentas no solamente una parte no, no todas nuestras cuentas en toda España auditadas y publicadas en nuestra página web las tenemos desde el año 2012 es decir antes de que la ley de transparencia que es de diciembre del 2013 saliera adelante por cierto ley de transparencia del 2013 que todavía no tiene desarrollo reglamentario o sea curioso una ley que establece castigos si tú no estás auditado pero si no tienes desarrollo reglamentario esa ley es inaplicable o sea es curioso que esta ley que tanto afectaría a partidos políticos de organizaciones sindicales cuatro años después todavía no se haya desarrollado bueno pues nosotros antes de que saliera la ley de transparencia ya estábamos haciendo auditorías y yo invito a todos sus oyentes a que se metan en nuestra página web y ahí podrán ver lo que tenemos de cuotas en qué nos gastamos nuestro dinero etcétera porque publicamos pérdidas y ganancias y balance de situación del informe del auditor seguro que en esa página web de CESIF aparece algún apartado que tiene que ver con otro de los grandes caballos de batalla de este sindicato vuelta a las 35 horas semanales señor Borra efectivamente esa es una de las reivindicaciones de intentar volver a esas condiciones laborales que teníamos previas a la situación de crisis nosotros aquí lo que estamos hablando con el Ministerio de Hacienda es quite usted del Real Decreto de julio del 2012 la palabra mínima en la jornada y deje que cada administración negocie sus condiciones laborales con los representantes de los trabajadores no podemos olvidar además que tenemos comunidades autónomas que ya han aprobado las 35 horas por cierto comunidades autónomas de los dos signos porque la han aprobado Andalucía Castilla-La Mancha o Extremadura que son de Partido Socialista pero es que Castilla y León que es del Partido Popular también hemos aprobado allí las 35 horas y en Andalucía y en Extremadura se sometió a votación en el Parlamento Autonómico las 35 horas y Partido Popular se abstuvo es decir no votó en contra para nosotros creemos que con las 35 horas se iba a crear empleo empleo de calidad que tiene un coste por supuesto que tiene un coste todo en esta vida tiene un coste pero claro nosotros también decimos una cosa si en estos últimos meses se ha creado tanto empleo en la empresa privada ha sido gracias a que se han dado muchos estímulos a los empresarios para que crearan empleo ¿qué estímulos? básicamente no pagan prácticamente nada en cotizaciones a la seguridad social ¿eso tiene un coste? pues claro poner las 35 horas tendría un coste en España efectivamente entre 800 y 1200 millones de euros al año es el coste que está estimado para las 35 horas lo que ocurre es que también ese coste genera empleo de calidad que va a tener va a tener vuelta retorno a través del tema del IRPF va a tener retorno a través de cotizaciones de seguridad social etcétera y vamos a conseguir pues que hubiera más médicos más bomberos más policía etcétera etcétera es una de las reivindicaciones que nuestra organización está llevando muy a fondo en las comunidades autónomas muy a fondo en los ayuntamientos y también muy a fondo en la administración general del estado ayer estuvo justo donde está usted sentado ahora mismo el vicesecretario de comunicación del partido popular Pablo Casado y nos pedía una de Sabina y esta semana está triunfando porque usted también y nos dieron las 10 Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Justifíquemelo señor Borra Bueno yo Sabina Sabina o sea Joaquín Sabina yo ya no sé ni las veces que le he visto en concierto los discos absolutamente todos y es que tiene una canción para cada momento de la vida del día del ánimo de las personas yo creo que bueno que es un poeta un poeta efectivamente Miguel Borra el líder no de la confederación de la central sindical independiente de funcionarios que está trabajando para trascender ese territorio y se también están ya en ello trabajando en ello a la empresa privada ¿cuántos afiliados tienen? 170.000 afiliados señor Borra gracias muy buenas ya prácticamente noches buenas noches gracias 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 por ver el video.